Con gozo vienen ahora a la iglesia a dar gracias a Dios y a celebrar de nuevo el definitivo nacimiento por el bautismo. Todos los aquí presentes nos alegramos en este momento porque se va a presentar el número de los donizados en Cristo. Dispongámonos pues a participar activamente. Les pregunto, ¿qué nombre quieren darle ustedes a su hija? Camila de Jesús. Camila de Jesús. ¿Qué piden a la iglesia de Dios para Camila de Jesús? El bautismo. ¿Qué piden a la iglesia de Dios para Camila de Jesús? El bautismo. Muy bien. Ustedes papás que piden el bautismo para su hija deben darse cuenta de que contraen la obligación de educarla en la fe para que, guardando los mandamientos divinos, ame a Dios y a su prójimo, como Cristo nos enseñó. ¿Se dan cuenta de la obligación que contraen? Sí. Y ustedes, padrinos, ¿están dispuestos a ayudar a los papás de esta niña a cumplir con esa obligación? Sí. Estamos dispuestos. La comunidad cristiana te recibe a ti con alegría, Camila de Jesús. En nombre de ella, yo te marco con la señal de la cruz. Papás y padrinos, hagan el daño de la cruz. Papás y padrinos, hagan el daño de la cruz. Ruedan, con esta pequeñita, para que sea recibida entre los hijos del Señor. Vamos a responder. Ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros. San Juan Bautista. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo. Ruega por nosotros. San Juan. Ruega por nosotros. Santa Isabel de Ubría. Ruega por nosotros. San Arturo. Ruega por nosotros. Todos los santos y santas de Dios. Ruega por nosotros. Dios Todopoderoso y Eterno, enviaste a tu Hijo al mundo, para que nos librara del dominio de Satanás y del Espíritu del mal. Y una vez arrancados de las tinieblas, nos llevará al reino admirable de tu luz. Te pedimos que en esta niña, la libres ya del pecado original, habite en ella el Espíritu Santo, que sea así templo de tu majestad. Para que te fortalezca el poder de Cristo Salvador, te unjo con este óleo de salvación en el nombre del mismo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, sabemos que por medio del sacramento del agua, Dios concedió a los creyentes la abundancia de la vida divina. Ahora todos juntos elevemos pues nuestra oración, para que por el agua de esta fuente derrame su gracia sobre esta elegida suya. Dios nuestro que con tu poder invisible realices obras admirables por medio de los signos de los sacramentos, y has hecho que tu criatura el agua signifique de muchas maneras la gracia del bautismo. Dios nuestro, con mi espíritu aleteaba sobre la superficie de las aguas en los mismos principios del mundo, para que ya desde entonces el agua recibiera el poder de dar la vida. Dios nuestro, incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nuevo nacimiento de los hombres, al hacer que de una manera misteriosa un mismo elemento diera fin al pecado y origen a la virtud. Dios nuestro, que hiciste pasar a pie y sin mojarse por el mar rojo a los hijos de Abraham, a fin de que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón, prefigurara el pueblo de los bautizados. Dios nuestro, cuyo unigénito al ser bautizado por el precursor en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo, suspendido en la cruz, quiso que brotara de su costado sangre y agua, y después de su resurrección mandó a sus apóstoles, haga discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nuestro, mira ahora a tu iglesia en oración, y abre para ella la fuente del bautismo, que por la obra del Espíritu Santo, esta agua adquiera la gracia de tu unigénito, para que el hombre creado a tu imagen, limpio de su antiguo pecado, por el sacramento del bautismo, renazca la vida del Espíritu Santo, por el agua y el Espíritu Santo. Te pedimos Señor, que por el poder del Espíritu Santo, descienda por tu Hijo, sobre esta agua de esta fuente, para que todos los que en ella reciban el bautismo, sepultados con Cristo en su muerte, resuciten también con Él a la vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Va a infundir por el agua y el Espíritu Santo la vida nueva a esta niña, que ustedes han presentado a la iglesia. Procuren educarla de tal modo en la fe, que esa vida divina se vea preservada del pecado, y pueda desarrollarse en ella día en día. Así pues, movidos por la fe, si están ustedes dispuestos a aceptar esta obligación, recordando el compromiso de su propio bautismo, renuncien al pecado y proclamen su fe en Jesucristo, que es la fe de la iglesia, en la cual esta niña, Camila, va a ser bautizada. Les pregunto, ¿renuncian ustedes a Satanás? Sí, renunciamos. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renunciamos. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renunciamos. ¿Creen en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, renunciamos. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, el Señor nuestro, que nació de María la Virgen, padeció, fue secundada, resucitó entre los muertos, y está sentado a la derecha del Padre? Sí, renunciamos. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, en la vida eterna? Sí, renunciamos. Señor, decimos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que lo podríamos desprezar. Señor, ¿quieren que Camila, de Jesús, sea bautizada en esta fe de la Iglesia? De todos modos, acabamos de progresar, sin carácter. Camila de Jesús, yo te bautizo, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te ha librado, que te ha dado la vida nueva, con el agua y el Espíritu Santo, te unjo con el crisma de la salvación, para que, incorporado a su pueblo, seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote, Cristo profeta, Cristo rey. Amén. 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 La vestidura blanca, es signo, es signo de la pureza. Cuando nosotros nacemos, nacemos con el pecado original, por eso es necesario que nos bauticen, para que seamos limpiados de ese pecado original. Esquiten esa mancha que tenemos de pecado, que tenemos todos cuando nacemos, por el pecado que nos invitaron a dar y llevar. Por eso, siempre, cuando se bautiza, a un niño que se le trae el vestido de blanco, que significa que, ahora va a quedar con el vestido de la pureza de Dios, que va a estar su alma blanca, limpia, limpia de pecado y llena de la gracia de Dios. Ella viene ya, yo vestida de blanco, y con la pulguita nada más, la tapis. Camila de Jesús, ya has sido transformada en una nueva criatura, que te has revestido de Cristo. Que esta vestidura blanca, sea para ti el símbolo de tu nueva dignidad de cristiana. Con la ayuda de los consejos y ejemplos de tus familiares, conserva la siente sin mancha, hasta la vida eterna. Amén. A ustedes, papás y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz, a fin de que esta niña, que ha sido iluminada por Cristo, camine siempre como hija de la luz, y perseverando en la fe, pueda salir al encuentro del Señor con todos los santos, cuando venga al final de los tiempos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que hizo oír a los sordos, y hablar a los nudos, que conceda a su tiempo escuchar su palabra, y profesar la crema, para alabanza y moro de Dios patria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, Camila de Jesús ha renacido por el bautismo, ya que se llama, y es hija de Dios, recibirá la plenitud del Espíritu Santo, por la confirmación, y cuando se acerque al altar del Señor, participará de la mesa de su sacrificio, y llamará Padre a Dios, en medio de la asamblea cristiana. Ahora nosotros, en su nombre, con el Espíritu de hijos adoptivos de Dios, que todos hemos recibido, oremos juntos como el Señor nos enseñó ahora. Padre nuestro, y el Espíritu Santo, 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 con la esperanza de la vida eterna, que ha hecho brillar sobre sus hijos, te bendiga a ti, mamá de esta niña, que te sientas agradecida por haberla recibido, para que permanezcas siempre con ella en continua acción de gracias en Jesucristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, que nos ha dado la vida terrena y la celestial, te bendiga a ti, papá de esta niña, para que juntamente con tu esposa, te obra, de este testimonio de la fe ante tu hija, en Jesucristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, que nos ha hecho renacer en la vida eterna, por el agua de Dios y el Espíritu Santo, que bendiga a todos ustedes, los que aquí presentes, para que siempre y en todas partes sean miembros, hijos de su pueblo, y les dé su paz, en Jesucristo nuestro Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, que seamos a ejemplos suyos, dignos recibidores de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, que seamos a ejemplos suyos, dignos recibidores de tu misericordia, en la bendición de Dios Todopoderoso, que seamos a ejemplos suyos, dignos recibidores de tu misericordia, ¡Gracias!